Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal de juguetes El Osito Rojo. En este vídeo les traigo una nueva bolsa de bloques para construir de la patrulla canina. Y se trata del salón de la peluquería canina de Katie. ¡Oh, wow! El set es de Nicolás de On y incluye 52 piezas, entre cuales la figura de Everest y Skye. ¡Mirad qué guapas! En el otro lado de la bolsa vemos un montón de animales y cómo se ve la pelu de Katie. ¡Mirad, aquí vemos una foto! Pues vamos a sacar todo de la bolsa y a construir y a divertirnos. ¿Listos? ¡Empezamos! Aquí tenemos todo el contenido de la caja. Tenemos bloques de diferentes tamaños y diversos colores y la figura de Skye y Everest. Y aquí vemos a Skye. ¡Wow! ¡Qué bonita! Es una figura muy hermosa. Viene con su traje característico de piloto délico. Pero ¡Wow! ¡Mochila en la espalda! ¡Se ve muy bonita! ¡Aquí vemos insignia! ¡Pero qué chulo! Es una cachorita muy simpática y como veis es una figura bastante grande. ¡Eso me encanta! Y luego tenemos a Everest. ¡Qué es un husky! ¡Qué chulada de perito! Es una figura bastante grande y además mueve su cabeza. ¡Aquí es chulo! Tenemos un set con dos cachoritas de la patria canina. ¡Wow! Luego tenemos estos bloques blancos con animalitos. Tenemos pingüinos. ¡Fíjate! ¡Nos saluda! ¡Hasta luego, pingüino! Y una tortuguita. ¡Wow! Y por último hay... Estos bloques para construir que son bastante grandes porque es un set recomendable para niños de 1 hasta 5 años. ¡Para lo más pequeño de la casa! ¡Fíjate qué chulo! ¡Nos encanta construir cosas con los bloques! ¡Pues vamos allá, chicos! ¡Pues vamos allá, chicos! ¡Y Skye nos acaba de construir el salón de pelo del Katie! ¡Qué chulo, Skye! ¡Wow! 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 ¡La pele está abierta! ¡Ahora esperamos a los animalitos para asearlos y ponerlos guapos! ¡Mira, por ahí vienen! ¡Oh, no! ¡Aquí no está la cabeza! ¡Ahora sí! ¡Por ahí viene la cola! ¡Ya tenemos un gatito! Soy una gatita que tiene una capa de pelaje muy fino Así que hoy es día de pelu ¡Allá voy! ¡Buenos días gatita! ¡Hola! ¡Quiero pasar a la pelu! ¡Muy bien! ¡Eres el primer cliente! ¡Tienes mucha suerte! ¡Pasa! ¡Eh vosotros! ¿Pero adónde vais? ¡Nos vamos a la pelu! ¡Una tortuga a la pelu! ¡No la he visto nunca! ¡Pero bueno! ¡Qué dulce! ¡Hola, hola! ¡Hola, pingüinos! Venimos a saciarnos las alas Así podemos volar hasta el polo sur Pero los pingüinos no pueden volar ¿Qué sabrás tú, cachorito? ¿Ah? Pero aquí hace calor ¡Esperáis! Tengo una idea y os irá genial ¡Vale, vale! ¡Buenos días Everest! ¡Soy Sky! ¡Woo! 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 Estoy en la pelu de Katie ayudándola con la jornada ¡Hola, Sky! ¡Genial! Mira, tenemos dos pingüinos como clientes y quieren llegar al polo sur ¡Les vendrá bien ahí donde estás tú! ¡Vale! ¡Iré a buscarlo! ¡Muchas gracias Everest! ¡Hasta ahora! ¡Buenos días Sky! ¡Hola Everest! ¡Como veis aquí están los pingüinos! ¡Hola, hola! ¡Encantada de conocerlos! ¡Muy bien! ¡Seguidme pingüinos! ¡Hasta luego Sky! ¡Ahora regreso a mi tarea! ¡Woo! 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 ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Deprisa pingüinos! ¡No tengo todo el día! ¡Muy bien! ¡Aquí os podéis quedar tranquilos! ¡Yu-hú! ¡Vamos al topo gans! ¡Qué contentos están! ¡Je, je, je, je! ¡Woo! 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 Amigos, así nos despedimos de vosotros! Y no olvidéis, si os ha gustado mucho el vídeo, darle la like a Parima y suscríbanse al canal El Osito Rojo para ver más vídeos con truguetes favoritos. Y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!